Muy feliz, lindo, esto une, esto junta a la familia, ver como el automóvil para todos, como somos los argentinos, apasionados en el fútbol, en el boxeo, todo lo que hacemos en nuestras actividades, así que forma parte de esto, tan lindo estar en conjunto con la familia. El año pasado estuviste en La Plata, otro clima. Otro clima, hacía un calor inmenso, pero la verdad que, bueno, hoy acá el frío lo dejamos de lado, venimos a ver como somos los argentinos, apasionados en lo que hacemos y la verdad que feliz ayer recorriendo la provincia de Buenos Aires y ver como miles de argentinos de bonaerense disfrutaban de la transmisión, de lo que tiene que ver la televisión en directo, en vivo, gratuita, del automóvil para todos, como fue también incluir con nuestra presidenta el fútbol para todos, el boxeo, seguirle devolviendo derechos a los argentinos, que une principalmente a través del deporte, que es la cultura pasional de los argentinos. Algo muy importante, porque hoy los argentinos lo pueden ver sin necesidad de estar abonados a un cable y pagar por el mismo. Una medida contundente de nuestro gobierno, de la presidenta, que empezó con el fútbol, y obviamente también abarca el automovilismo. Y fíjate vos que hoy Europa está debatiendo lo mismo, entre la UEFA y la FIFA, con el campeonato de distintos campeonatos europeos, están viendo como algunos de esos partidos pueden ser televisados de forma gratuita a todos los europeos. Bueno, evidentemente el camino es el de más derechos para los pueblos, ¿no? Y nosotros hemos emprendido una etapa de Argentina, así es área, donde empezamos a recuperar a Argentina y a otorgar más derechos. Y lo importante es que la categoría más popular de la Argentina llegue a todos los hogares. Y esto es importante porque esto es absolutamente popular, es casi, diría yo que es parte de la identidad de los argentinos. Entonces con Martín decidimos venir, él tuvo más la iniciativa, y obviamente encantado de estar acá, de vivir a este pueblo, convivir con este pueblo fierrero.